Yo estuve participando en salto triple, que me fue bien, lo estuve entrenando mucho. No es mi disciplina que siempre entreno, yo soy medio fabondista. Y bueno, me pude meter entre los 8 mejores de Argentina, saltando a 12 metros 73, que mejoré mi marca, 1 metro 20 centímetros más. Y bueno, fue una experiencia bien de vivir, de otra provincia, con muy buen nivel. Y ya estoy entrenando, me gustó la disciplina y lo voy a entrenar más, porque hice una buena marca para estar ahí en el ranking argentino, digamos. En este caso, bueno, ¿cuál es también de las disciplinas que vos entrenas dentro del atletismo? Yo entreno medio fondo, soy corredor en esta categoría 18 de 800, 1500 y 3000. ¿Ya habías participado en otro tipo de campeonato así como de este nivel? Sí, sí, en 2017 fue mi primer campeonato nacional, que fue en la categoría 16, que estuve corriendo 600 metros y salte triple también, en 2017. ¿Y por qué elegiste quedarte con el salto triple, además de tus resultados? ¿Es una de las disciplinas que más te gustan? Sí, sí, la que más me guste y bien me sale, digamos, sin entrenar la técnica mía. ¿Cuántos fueron los que estuvieron participando en este campeonato? En esta disciplina 19, digamos. ¿Y el equipo de la escuela de Carlos Paz, de la municipalidad, cuántos son los chicos que estuvieron yendo a este campeonato? De acá de Carlos Paz éramos tres, él, Lucas Marchessini y Leonel Viscardi. Bueno, Lucas, vos estuviste también participando, ¿es la primera vez que participás? Sí, es la primera vez que participo en 600 metros y bueno, es la primera vez. ¿Cómo viviste esta experiencia? Y la verdad que fue algo muy lindo porque nunca competí a nivel, o sea, competí a nivel provincial varias veces, pero esta es la primera vez a nivel nacional. ¿Y cómo clasificaste a este campeonato? Y la verdad que quedé segundo en el provincial y como era de Córdoba local, teníamos más posibilidad de clasificar y bueno, quedé. ¿Cuántos años tenés, Lucas? ¿Y hace cuándo que corres? Tengo 13 años y corro de los 6. ¿Y ahora cómo sigue tus objetivos a largo plazo en este deporte que es tan lindo como el atletismo? Bueno, mi objetivo es clasificar de nuevo nacional y bajar marca en 600 metros.